Les estuve ahí confirmando a todos que recibí su examen. Sin embargo, consideré que es mejor resolverlo directamente aquí para ir viendo dudas y ustedes mismos se autovalúen, digamos, vean la respuesta sugerida y vean qué respondieron ustedes y, digamos, ustedes mismos vean si consideran que tienen la respuesta correcta o no correcta. Como les comenté, el examen no va a tener un puntaje. Solamente sirve para que ustedes puedan evaluarse y revisar qué conceptos deben repasar o qué modelo deben de volver a revisar o ponerle más énfasis en su estudio. Algo que me comentó también el doctor es que, bueno, lo que veo es que el examen muy seguramente va a estar algo complicado. Me comentó que era necesario que se estuvieran poniendo el corriente, que estuvieran repasando. Entonces, para que no lo dejen para el último, aprovechen ahorita que todavía estamos a tiempo para ponerse el corriente y si tienen alguna duda me pueden comentar y podemos dedicarle tiempo a, digamos, ya sea en esta edición o las siguientes para revisar algún tema en el que tengan dudas. Bueno, vamos a empezar con esta primera pregunta. Y, de hecho, en esta varios tuvieron ahí, digamos, error. Muchos me ponían que era M2. Sin embargo, aquí la respuesta correcta es M1. La pregunta era, agregado monetario compuesto por instrumentos altamente líquidos como billetes y monedas emitidos por el Banco de México, así como depósitos de exigibilidad inmediata en bancos y entidades de ahorro y crédito popular. Esta es la definición de M1. M2 es M1 más instrumentos financieros a plazo. Entonces, como aquí no se consideraba instrumentos financieros a plazo, solamente es M1. Entonces, para que siempre tengan claro que M1 solamente son los, tenemos el dinero de circulación y todo lo que está en bancos que es de exigibilidad inmediata, no tanto en bancos como entidades de ahorro y crédito popular. Entonces, esta es la respuesta de M1. Yo creo que muchos pusieron M2 porque en un ejercicio más adelante utilizaba, digamos, es el agregado que hemos utilizado en algunos casos, M2, pero en este caso la definición de esta pregunta era M1. Ahora, en esta segunda pregunta, era, pues básicamente aplicar la definición de, nosotros estamos, bueno, hasta aquí estábamos considerando, por ejemplo, en el modelo ISLM, una economía cerrada, ¿no? Donde, donde aparte, digamos, siempre tomábamos el supuesto que el ahorro, o mejor dicho, lo tomábamos como el consumo, era la parte que no se ahorraba, ¿no? Del, del ingreso disponible. Digamos, normalmente tomábamos, partíamos de este supuesto, ¿sí? Donde ese es, digamos, como la, la propensión marginal a ahorrar en este caso. Por ejemplo, si lo desarrollábamos, digamos, como el ingreso disponible menos esta parte, esto de aquí es el ahorro, ¿sí? Donde ese es esa, esa propensión marginal a ahorrar por el ingreso disponible, o cuánto ahorro de cada peso disponible es esta S. Y, digamos, la S mayúscula o el ahorro es, 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 esta multiplicación no es a S por el, por el, el ingreso disponible. Entonces, lo que podrían hacer aquí es partir de, partir de esta, esta entidad que ustedes ya deben de conocer y tener bien clara, y después sustituir la, la función que yo les daba aquí de consumo. Por ejemplo, en este caso, podían empezar a poner 100 más 0.75 YD, que es el ingreso disponible, e igualarlo al lado derecho de esta ecuación, ¿no? 1 menos S, 1 menos S por el ingreso disponible, y empezaban a resolver, ¿no? De hecho, aquí ya lo voy a poner, voy a poner la parte que está un poquito más desarrollada para que se haga más claro. Entonces, aquí lo que hacían, pues van a, van a, este, pasan, por ejemplo, este, este, este punto 75 por el ingreso disponible para este lado, y se van a quedar con 100, es igual a 0.25 el ingreso disponible, menos S, YD, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, ya, ya, ya podrían, van a quedar S, YD, es igual a menos 100, más 0.25 YD. Entonces, como sabemos que esta parte es el ahorro, esto es lo mismo que decir S, es igual a menos 100, más 0.25 por el ingreso disponible, ¿no? Y esta era, esta era la respuesta, que es esta que está aquí. Y ponía algunas otras opciones que estaban un poquito confusas para, para ver si, si alguno, eh, seleccionaba alguna de las otras, ¿no? Pero al final, ya sea porque lo hayan hecho de esta forma, o también, eh, intuitivamente, pues el consumo, por ejemplo, el consumo autónomo en este caso son 100, entonces significa que cada periodo, eh, digamos, no ahorro estos 100, no, entonces por eso van, van aquí negativos en la función de, de ahorro. Y después, por cada peso adicional del ingreso disponible, yo consumo un, un tres cuartos o un 75%, entonces lo que ahorro tiene que ser este 25%, ¿no? Esa es otra forma de que ustedes lo, lo pudieron haber interpretado. Yo creo que hasta aquí no había, no, no, no hubo, la mayor duda, yo, hubo algo confusión en esta pregunta por, por el tema de la definición. Bueno, en este caso, casi todos lo, lo sacaron correcto. No, no, no recuerdo haber visto alguna pregunta que, alguna, alguna respuesta aquí distinta. Ahora, en estos siguientes tres, eh, estaban relacionados al modelo ISLMVP, eh, y, pues lo ideal es que ustedes, este, puse, digamos, hicieran una gráfica para, para que no se, para, que lo vieran más claro, ¿no? Por ejemplo, aquí estábamos hablando, una, una pequeña economía abierta con perfecta movilidad de capitales, sustitución de activo, y, pues básicamente estábamos hablando de, del, del ISLMVP, ¿verdad? Entonces, les preguntaba con qué tipo de régimen una política fiscal expansiva no es, no es efectiva, ¿no? Y aquí, el, digamos, es que no es efectiva. Entonces, ustedes podrían empezar a, a dibujar o, a elaborar el, el, la gráfica, ¿no?, del, del ISLMVP. Y tenían, algo así. Entonces, aquí, decíamos, una política, la política fiscal era expansiva, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que la IS se desplazó hacia la derecha, ¿no? Puede, puede ser cualquier, cualquier elemento, este, no sé, que se hayan reducido los impuestos, o que se haya incrementado el gasto, ¿no?, que se haya incrementado el componente autónomo de la inversión, etcétera, ¿no? Están, perdón, nada más esos dos, el, 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 en cuestión de impuestos y el gasto de gobierno, porque es fiscal. Pero, podrían ser esas opciones, ¿no? Pero, en todos, en todos los casos, sería un desplazamiento de la IS hacia la derecha, donde pasarían, entonces, de, de este punto A, ¿no?, donde, que tiene este, este, este nivel de IS de producción, a este punto B. Entonces, eh, aquí podrían empezar a pensar en, en qué régimen no es efectivo. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, a evaluar el régimen de tipo de cambio flexible. Y decíamos que con el tipo de cambio flexible, pues, pasaban varias cosas, ¿no? Como es una, pues, es una política fiscal expansiva. Y empezábamos a ponerlo, lo que pasaba, ¿no? Entonces, en el, en el primer, digamos, lo primero que sucede es que se desplaza la IS de, de IS 0 a IS 1, que es este desplazamiento, ¿no?, de A a B. El 2, pues, vemos que en este punto, bueno, aquí, eh, como estamos hablando de, de una pequeña economía abierta, decíamos que la tasa de interés doméstica es igual a la internacional. Entonces, en este punto, la tasa de interés doméstica está por encima de la tasa de interés internacional. Y eso provocaba una entrada de capitales, ¿no? Los inversionistas ven que hay una, una tasa de interés superior a la que pueden obtener en el mercado internacional. Entonces, entran capitales al, al, al país. Y, ¿qué sucedía después de aquí? Demos, ¿cuál es el cuarto paso? ¿Qué, qué le pasaba al tipo de, a la moneda? Se aprecia. La moneda se aprecia. O el tipo de cambio baja. Y, entonces, aquí, aquí es donde estaba el, el, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en este, en este, en este modelo de, de, con, con régimen de tipo de cambio flexible, y vamos a tener que las, como la, como el tipo de cambio, perdón, como la moneda se aprecia, las exportaciones, el, las exportaciones netas se reducen, ¿no? Entonces, como se reduce, eh, las exportaciones netas se van a reducir hasta el punto en el cual, la, digamos, el, el punto aquí número 6 sería que la IS se desplaza hacia la izquierda hasta regresar al equilibrio A. Entonces, decíamos que teníamos este movimiento. No pasaron a B, pero después como, como, debido al, al movimiento y el tipo de cambio, las, las exportaciones volvían a hacer que, que la IS se desplazara de, de regreso hasta, hasta A, ¿no? Entonces, en este caso, con tipo de cambio flexible, eh, una política fiscal expansiva no es efectiva para promover, eh, producción y empleo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos volvemos a que, o sea, el, el resultado final es que se quedó, se te quedas en Y0, ¿no? No hay un incremento en producción, por esta política fiscal expansiva con tipo de cambio flexible. Entonces, aquí la respuesta era tipo de cambio flexible. Podían hacer el otro ejercicio, pero ya, ya, digamos, con, con hacer este, se van a dar cuenta que, en este caso, con tipo de cambio flexible, eh, eh, se, se, se daba esto, ¿no? O sea, digamos, ya tenían la respuesta aquí, eh, para este inciso. No sé si en este hay duda. ¿O? 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 Creo que también la mayoría lo, lo contestó bien. En el, en el que hubo algo de confusión fue en este punto 4. Vamos a ver, vamos a revisarlo. En el 4 igual es con el, es, es muy similar a este que les estoy planteando, solamente que, eh, estamos hablando del régimen de tipo de cambio fijo, pero igual es, es el modelo YSL MVP. Entonces, aquí, eh, igual, volvían a, podían volver a, a, a elaborar su gráfica. Sí. Igual tenías entonces que, eh, estábamos hablando de una reducción de impuestos, también es una política fiscal expansiva, o digamos, desplaza la IES hacia la derecha, ¿no? Ese ejemplo ya lo habíamos revisado. Entonces también se desplaza la, la IES hacia la derecha, debido a la, a, a la reducción de impuestos. Solamente que aquí en este régimen es tipo de cambio fijo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué debe hacer el, el, el banco central para conseguir que el tipo de cambio se mantenga fijo, ¿no? Entonces aquí lo primero que sucedía, entonces es, lo primero que sucede, se desplaza la IES. De IES cero a IES uno. El punto dos es, entonces aquí estamos en A, pasamos a B. El, lo siguiente, pues es lo mismo, ¿no? Tenemos que la tasa de interés, eh, doméstica está por encima de la tasa de interés internacional, y eso hace que entre en capitales. Entonces aquí como punto cuatro, como estamos hablando del, del régimen de tipo de cambio fijo, decíamos que, por ejemplo, estamos hablando del mismo ejemplo que acá, digamos, está sucediendo lo mismo, es que la, la moneda va a tender a apreciarse, o el, o el tipo de cambio a bajar. Entonces aquí la pregunta es eso, o sea, ¿qué, qué tiene que hacer el banco central para evitar que la, la moneda se aprecie y cumpla con su objetivo, ¿no? De, de mantener, este, un tipo, un tipo de cambio fijo. Aquí, ¿cuál, cuál es la respuesta? ¿Cómo, o cómo lo, cómo lo pensaron ustedes? Entonces, ¿qué hace para, para, están entrando capitales? ¿Qué tiene que hacer para que la moneda no se aprecie? Aumentar la oferta monetaria. Sí, pero, ese, ¿cómo lo lograba? ¿Cómo, cómo lograba aumentar la oferta monetaria? Digamos, ya en el mercado de compra-venta de moneda extranjera, compra-vende. Comprando, comprando moneda extranjera. Exacto. Compra moneda extranjera. Digamos, compra los dólares que entran, y eso incrementa la, la oferta monetaria, ¿no? Porque hay más, más pesos en circulación ahora en la economía. Entonces, se desplaza esta LM, acá. Y al final vamos a pasar de, el nivel de producción inicial era este, Y0, y ahora el, digamos, al punto en el que se llega al final es, aquí, Y1, ¿no? Entonces, hubo un incremento en la, en la producción. Pero al final, la pregunta aquí, que es, digamos, se logra mantener el, ¿cómo se llama? El tipo de cambio fijo, digamos, se logra el objetivo del Banco Central, que es mantener el tipo de cambio fijo, comprando moneda extranjera. ¿Sí? Entonces, en este caso la respuesta era, compra moneda extranjera, o dólares. Y aquí sí hubo algunas respuestas, de, venta de moneda extranjera, o incluso ninguna. Entonces, aquí solamente, este, normalmente, en eso, bueno, casi en ningún caso vimos que, con tipo de cambio fijo, sí tiene que realizar operaciones de compra, venta de moneda extranjera, para, para lograr esto, ¿no? Que se, que se mantenga el tipo de cambio. En los casos en los cuales no, a veces no, puede no hacer nada, es, más bien en el tipo de cambio flexible, pero en este caso, eh, sí tiene que intervenir en, bueno, digamos, sí tiene que realizar operaciones de compra, venta de, de dólares, para, para lograr que se mantenga el tipo de cambio fijo. Y luego después, este último, no sé si hay alguna pregunta de este. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí. Vamos a ver entonces este último. Este, bueno, este último de las preguntas, este, esta es de, oferta, de respuesta múltiple. dice, si suponemos que el tipo de cambio es flexible, ¿qué le pasa a las exportaciones netas si el banco central decide incrementar la oferta monetaria? Entonces, otra vez, volvemos al, es el ISLMVP, pero, con tipo de cambio flexible. O sea, igual, por ejemplo, en este, en este, en este problema, por si el profe le pone algo así, no necesariamente tienen que hacer la gráfica. Si ustedes lo tienen claro, pueden, eh, directamente contestar. A mí se me hace mucho más fácil, para no tener que memorizar, que sepan bien el, el modelo, y con eso, digamos, no van a tener que memorizar nada, si saben el modelo, y pueden, plantear la gráfica, y con eso ya, se sienten más seguros en resolver ahí, en responder la, la pregunta. Entonces, igual, tenemos aquí, entonces, aquí, el, lo que está sucediendo, es una expansión de la, eh, oferta monetaria, ¿no? Entonces, lo que está pasando, es que se está desplazando la, y es, perdón, la, la LM. Entonces, vamos a, igual, pueden volver a, vuelven, vuelven a, a realizar su ejercicio, para que sepan, qué es lo que está, sucediendo. Primero, primero, se desplaza, la LM, de LM0, a LM1. Dos, eh, tienen que, en este punto B, la tasa de interés doméstica, está por debajo, de la tasa de interés internacional, entonces, salen capitales, ¿no? Como salen capitales, estamos en el, en el régimen de tipo de cambio, flexible, ¿qué le va a pasar a la moneda, en este caso? Se deprecia. La moneda se deprecia, o, el tipo de cambio sube, ¿no? Y, entonces, ¿qué le va a pasar a las exportaciones netas, en este caso, si, si la moneda se deprecia? ¿Aumentan? Se incrementan. Entonces, aquí ya tienen la respuesta, ¿no? Sí, después, como se incrementan, pues, van a tener, ¿qué van a tener aquí a continuación, como se incrementaron las, las exportaciones? Si siguieran el ejercicio, para, para ver el, cuál va a ser el, el nivel de producción final. Se desplaza la IS, hacia la, derecha. Sí, se desplaza, y es a la derecha. Aquí van a tener este desplazamiento, también. Sí. Este es el nivel inicial, ¿no? Y es cero, y este va a ser el nivel final de Y uno. Y este es la IS desplazada. Pero al final, lo que le están preguntando aquí es, ¿qué le pasa a las exportaciones netas, Y ya, ya dijimos aquí que se van a incrementar. Entonces, la respuesta es incremento. Y hasta, hasta aquí era. En este también hubo, hay algunos, algunas respuestas distintas, para, para que vean el, el porqué de, por qué se incrementaba, ¿no? Pero al final de cuentas es porque estamos en tipo de cambio flexible, y como están saliendo capitales, la moneda se está depreciando. Entonces, como se deprecia la moneda, las exportaciones netas van a incrementar. Y esto, eso les daba la respuesta. No sé si, si hay preguntas en esta sección. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Bueno, esas eran las respuestas sugeridas de, estos primeros cinco preguntas. Ya, vamos a empezar ahora con los problemas. En este primero, bueno, se los leo. Recientemente ha estudiado el modelo de ciclos económicos reales. Aprendió que los choques de productividad pueden causar ciclos económicos. Sin embargo, este modelo no contempla afectaciones causadas por choques monetarios. Usted quiere estudiar si los cambios en el logaritmo natural de los saldos agregados, de los saldos del agregado monetario M2 son útiles para predecir los cambios en la actividad económica, medida por el logaritmo natural del producto interno bruto. Como un primer paso en su análisis, decide utilizar un modelo de vectores autoregresivos. Utilizando los criterios de información, define que el número óptimo de rezagos del modelo es 2. El modelo por estimar es este. Y el primer inciso les pide, digamos, transferir esta especificación de un sistema a una representación matricial. Entonces, básicamente aquí lo que tenía que hacer era, este modelo tomarlo y ponerlo en su forma matricial. Que era, pues las variables de la dependiente, es un vector de 2 por 1. Sí. Y después tenían igual otro vector de la misma dimensión con los interceptos. Y después, como son dos rezagos, van a tener dos matrices de coeficientes, ¿no? Como lo hemos estado viendo en otras sesiones. Entonces van a tener, así. Y al final van a tener un vector de errores. En cada una de estas matrices de coeficientes, van a estar asociadas a uno de los rezagos. Entonces, en el primero van a tener las variables resegadas una unidad. Perdón, aquí es todo completo. Era, cambio, logaritmo natural del pip, t-1. Y cambio en el logaritmo natural de m2, t-1. Y acá van a tener cambio en el logaritmo natural del pip, t-2. Cambio del logaritmo natural de m2, t-2. Y ahora sí, ya nada más lo que faltaba aquí era, acomodar los, los parámetros a estimar. En este caso, por ejemplo, en esta, en esta matriz de aquí, son todos los que están asociados, al primer rezago. Los pueden identificar con los que están, después de la coma, aparece un 1. Entonces, todos los que van a ir aquí son estos, ¿no? Y en la segunda, los que van a estar, son los que están asociados al, al segundo rezago, ¿sí? A la variable del segundo rezago. Entonces, esto de aquí sería, gamma 1, 1, 2, gamma 1, 2, 2, gamma 2, 1, 2, gamma 2, 2, 2. Y el primero, era gamma 1, 1, 1, gamma 1, 2, 1, gamma 2, 1, gamma 2, 1, 1, y gamma 2, 2, 2, 2, perdón, 2, 2, 2, 2, 1. No sé si hay dudas. Básicamente, estamos reacomodando este sistema de ecuaciones en su forma matricial. Y estamos separando, digamos, los coeficientes en dos matrices de coeficientes. Una asociada al rezago 1 y las otras a las variables rezagadas en dos periodos. ¿Sí? Ese creo que también la mayoría lo planteó correctamente. Aquí no hubo dudas. Después, les pedí a plantear el pobo hipótesis para realizar las pruebas de causalidad en ambos sentidos. Que aquí solamente tienen dos variables. Entonces, solamente serían dos pruebas, ¿no? Las que van a realizar. Y se especifica el valor que toman los coeficientes relevantes bajo la hipótesis nula en cada caso. Aclare cuál es el sentido de la causalidad. Entonces, pues primero van a probar si el cambio en el logaritmo natural del pip causa el cambio en el logaritmo natural de m2. Y la otra prueba era si el cambio en el logaritmo natural de m2 causa el cambio en el delta logaritmo natural pip t, ¿no? Y, bueno, van a tener una hipótesis nula en este caso y otra hipótesis nula en este caso. ¿Cuál sería aquí la hipótesis nula para este caso de que el pip causa m2? ¿Cuáles coeficientes tienen que bajo la hipótesis nula son cero? Gamma 2, 1, 1 igual a gamma 2, 1, 2 igual a cero. Igual a gamma 2, 1, 2, ¿verdad? Sí. Exacto. Serían estos de aquí. Este de aquí y este de aquí, ¿no? Porque son los que están asociados a, digamos, si multiplicamos esta matriz, digamos, las filas por las columnas, este de aquí sería el que es correspondiente a cómo el cambio en el logaritmo natural del pip rezagado en una unidad afecta al logaritmo natural de, el cambio en el logaritmo natural de m2t, ¿no? Igual para este caso pero rezagado en dos unidades. Y para la segunda hipótesis, ¿cuáles serían los coeficientes que tendríamos que igualar a cero bajo la hipótesis nula? Gamma 1 2,1 igual a gamma 1,2 2,2 igual a cero. Exacto. Esa sería la segunda hipótesis que serían estos de acá. Este y este. Y, bueno, básicamente era con que plantean esto ya se podría decir que tienen la, podrían complementarlo adicionalmente poniendo la, digamos, que la otra no se cumple, pero con que plantearan esto ya, ya podríamos decir que tienen claro cuál es la hipótesis que tienen que poner a prueba con la prueba de causalidad de Granger y con los coeficientes que son relevantes para esa prueba, ¿no? Y cuál es el sentido de la causalidad en cada uno de los casos. Ahora, después, ¿en qué condiciones puede concluir que los cambios en el logaritmo natural del agregado monetario M2 ayudan a predecir unidireccionalmente? Aquí la clave era esto, ¿no? Que son unidireccionalmente los cambios en el logaritmo natural del producto interno bruto? Entonces, estamos hablando de qué prueba de esta, ¿no? Estamos hablando de esta y básicamente aquí lo que tenía que pasar es pues que esta, digamos, que la hipótesis nula de que gamma 1, 2, 1 igual a gamma 1, 2, 2 igual a 0 se rechace, se rechaza y que no se pueda, no se pueda rechazar y que esta hipótesis, digamos, la primera hipótesis, sino que gamma 2, 1, 1 igual a gamma 2, 1, 2 sea igual a 0. Entonces, rechazan esta de aquí y de esa forma si rechazan esta están diciendo que alguno de estos coeficientes es estadísticamente distinto de 0 pero no descartan que no pueden rechazar que gamma 2, 1, 1 y gamma 2, 1, 2 sean igual a 0 es decir que el PIP no cause M2 y en ese caso si tienen el tema de que es unidireccional la causalidad en el sentido de Granger de M2 hacia el PIP igual en este creo que no en este en este problema no hubo mucho vaya no hubo muchas dudas porque casi la mayoría lo puso correctamente el juego de hipótesis y cuál era lo que se tenía que rechazar y lo que no se rechazaba para que se cumpliera esto que el M2 causara en el sentido de Granger el PIP unidireccionalmente y bueno ese sería no sé si haya preguntas de este ejercicio ¿Ninguna? Eduardo ¿Puedes explicar de nuevo el C? ¿Inciso C? Es que bueno lo que yo puse lo que ya había puesto era de que pues gamma 1 2 coma 1 igual a gamma 1 2 coma 2 era diferente de 0 Ah sí está correcto digamos eso estamos diciendo que se rechaza entonces serían diferentes de 0 o sea como está rechazando esta hipótesis nula alguno de los dos o los dos conjuntos son distintos de 0 o sea no se cumple estamos diciendo lo mismo si se rechaza esta hipótesis nula significa que gamma 1 2 coma 1 o gamma 1 2 coma 2 uno de los dos o los dos en conjunto son distintos de 0 estadísticamente ¿Sí? Ah ok pero digamos estamos diciendo lo mismo nada más que aquí lo estoy diciendo que se rechaza esta hipótesis nula pero no puede rechazar o bien estos son estos son iguales a 0 y alguno de estos es distinto de 0 o los dos son distintos de 0 ¿Sí? Ah ya sí ya pero estamos diciendo lo mismo o sea si está correcto también como lo pusiste solamente que normalmente como lo estamos poniendo con base a las hipótesis nula entonces estamos diciendo que se rechaza esta la hipótesis nula esta primera hipótesis nula pero no puede rechazar la segunda ¿Sí? Ok la mayoría la mayoría no tuvo problemas para resolver este de aquí pues básicamente era plantear las curvas IS y LM con base a estas funciones que les daba ¿no? de consumo inversión gasto de gobierno y impuesto ¿no? Entonces lo que tenían que hacer aquí como les pedían una expresión para la curva IS en la forma Y que depende de la tasa de interés pues empezaban a plantearla sino Y es igual a consumo más inversión más gasto de gobierno porque tenemos un modelo IS LM entonces es una economía cerrada tienen que plantear esto ¿no? a partir de aquí después empezaban a sustituir las funciones que les daban ¿no? por ejemplo el consumo es 100 más 0.5 Y menos T pero T aquí les estoy dando que es igual a 10 más la inversión que es 10 más 0.25 Y menos 100 Y y el gasto de gobierno que son 45 y de aquí pues se iban se iban pues resolviendo la alfabra ¿no? Podían juntar todas las las constantes esta de aquí que son 100 más 45 más 10 155 menos 10 por .5 que son 5 van a quedar aquí con 150 ¿sí? y después podrían desarrollar lo demás 0.5 Y más 0.25 Y menos 100 Y es igual a 150 más 0.75 Y menos 100 Y podrían pasar ese Y para el otro lado para el lado izquierdo o restarle de ambos lados 0.75 se iban a quedar con 0.25 Y igual a 150 menos 100 Y pasaban dividiendo entre 0.25 o bien 0.25 es igual a un cuarto es lo mismo que si multiplicaran todo esto por 4 y se iban a quedar que Y es igual a 600 menos 400 Y ¿no? y esta era la Y es para este primer punto y tenían aquí una función Y que depende solamente de la digamos en función de la Y y luego en el segundo punto está más sencillo les decía les daba la demanda por dinero y les decía que era igual la oferta y como en el equilibrio oferta de dinero es igual a la demanda de dinero pues solamente tenían que igualar 550 igual a Y menos 100 Y y despejar para dejarlo en función dejar la función de Y en función de Y entonces nada más pasaban 100 Y hacia el otro lado Y es igual a 550 más 100 Y y esta era la LM para este problema luego les pedía encontrar el equilibrio pues lo que tenían que hacer es el equilibrio se da donde las curvas se intersectan y S y LM se intersectan entonces podían igualar tienen 600 menos 400 Y es igual a 550 más 100 Y por ejemplo que este lado se quedan si pasaban 650 le restan a 650 y le suman acá 500 Y van a tener Y es igual a 50 entre 500 y aquí unos 10 punto 1 o 10% ¿no? Esta era la tasa de interés de equilibrio y después si les pedían cuál era el nivel de producción de equilibrio pues lo podían sustituir en esta tasa de interés la podían sustituir en cualquiera ya sea la IS o la LM por ejemplo si la sustituimos aquí en la IS punto 1 se van a quedar con ¿a qué les daba aquí? 560 560 ¿verdad? Y bueno ya tenían aquí ese primer equilibrio ¿no? Entonces Y es igual a 560 10% vamos a ponerlo así Ese era el equilibrio el primer equilibrio y después en el siguiente inciso les decía ¿qué pasa si se incrementa la tasa de interés a 20% y digamos aquí se los puse de esta forma para normalmente en otro problema por ejemplo les daba un cambio en la oferta monetaria pero aquí les di un incremento en la tasa de interés entonces tenían que ir digamos de cierta forma al revés entonces por ejemplo si la tasa de interés es 20% ustedes que hicieron aquí pues primero 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 que cambia cambia la demanda de dinero con una tasa de interés distinta entonces la nueva de hecho aquí les pedía cambio la nueva demanda la demanda por dinero ¿cómo tiene que ser la nueva oferta de dinero con esta tasa de interés entonces tienen que la nueva demanda es Y menos 100 Y ¿verdad? entonces Y menos 100 por esta tasa de interés nueva que es .20 y Y ustedes lo pueden obtener también de la de la IS que no cambia porque aquí solamente se está moviendo bueno no se desplaza nada más está cambiando perdón es un movimiento largo de la curva pero no es un desplazamiento entonces pueden sustituir solamente el valor de Y en la IS tienen Y es igual a 600 menos 400 por .2 que es la nueva tasa de interés entonces ¿cuánto les daba el nuevo Y? 520 ¿no? este es el nuevo Y de equilibrio este Y lo pueden sustituir en esta en esta en la demanda demanda por dinero ¿no? 520 menos 100 por .2 que es 20 ¿no? tenían la nueva demanda por dinero que es igual a 500 entonces aquí la pregunta es ¿cuál debe ser la oferta monetaria para garantizar el equilibrio en el mercado de dinero? pues la oferta tiene que ser igual a 500 ¿sí? esa era la o sea tiene que igualar a la demanda por dinero esa era la respuesta aquí y después este para mostrar aquí el equilibrio pues podían plantear ya tienen los los pagos ¿sí? perdón ¿por qué o de dónde salió el 600? perdón esta esta es la IS esta es la IS y acá estamos trabajando con la LM ok y esta IS la estamos tomando digamos estamos evaluando el mismo problema solamente que cambió la tasa de interés entonces estoy tomando esta esta ecuación esta viene de acá ¿no? y la conseguimos sumando consumo más inversión más gasto de gobierno y despejando para lleno ya en función de ahí entonces aquí nada más estoy estoy obteniendo el nuevo nivel de producción con esta nueva tasa de interés del 20% ¿no? pero con esta que no cambió porque nada más está digamos se está moviendo a lo largo de la de la curva pero no se está desplazando no se está moviendo alguno de los elementos solamente es un movimiento a lo largo de la curva porque cambió la I y en este caso vamos a ver que si hay un desplazamiento de la digamos aquí se está cambiando teníamos una una oferta monetaria de 550 y aquí se está está cambiando a 500 ¿no? entonces se está desplazando ¿hacia dónde? hacia la izquierda ¿sí? y hubiera sido lo mismo si hubiera metido por ejemplo el en en la de dinero en la LM perdón la Y que me había dado original o sea los 560 y luego lo multiplicó por el puntos o no ah no es que es que como como cambió digamos tiene la misma ecuación pero cambió la tasa de interés entonces por eso hay que digamos tendrías que actualizar esta nueva nivel de producción ¿sí? aquí estamos poniendo el nuevo nivel de producción de equilibrio para poderlo si te fijas aquí por ejemplo lo que hicimos fue en este caso lo resolvimos simultáneamente ¿no? tenemos el la IS y después la LM ¿no? y después igualamos las dos Y ¿sí? para poder encontrar el equilibrio entonces en este caso nos estamos yendo al revés estamos obteniendo digamos estás obteniendo aquí por ejemplo la la demanda aquí le estoy dando la demanda por dinero pero sabemos que esta Y va a tener que cuadrar o sea la vamos a tener que igualar como en este caso aquí estamos igualando las dos Y para en el equilibrio ¿no? para la nueva tasa de interés entonces aquí también lo estamos igualando pero con el nuevo con esa nueva tasa de interés ¿sí? entonces estamos obteniendo la nueva Y pero con esta con esta tasa de interés porque si pones la anterior vas digamos no te va a dar la misma no se va a sostener esto ¿no? que le estamos diciendo aquí que la tasa de interés tiene que ser al 20% o sea si tú pones aquí 560 es otra tasa de interés la que hace que esté en equilibrio ¿no? otra oferta otra demanda por dinero ¿no? pero al final la de equilibrio o sea digamos como esta 20 ya es el digamos de cierta forma te estoy diciendo que la tasa de interés nueva de equilibrio va a ser 20% entonces a partir de ahí vas a ajustar las demás ecuaciones para digamos qué nivel de producción tiene que ser para que esa sea la tasa de interés de equilibrio y cuál es la oferta monetaria que tiene que que tendría que definir el banco central para que se cumpla también esto de una tasa del 20% de cierta forma estamos forzando el modelo para que se cumpla esto ¿no? que la tasa de interés sea 20% ahora y en este caso estamos resolviendo para las dos o sea digamos no sabemos cuál es cuál es ni la ni la tasa de interés ni la producción y aquí la estamos restringiendo a que sea 20% ¿sí? Sí ya me quedó más claro gracias pero sí es porque aquí lo estamos definiendo desde un principio pero normalmente sí resolvemos para las dos digamos como no sabemos las dos tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones y lo resolvemos y aquí ya les estoy dando uno de los resultados solamente tiene una incógnita y con eso van a resolver la digamos aquí lo que falta por definir es cuál va a ser la oferta monetaria digamos solamente tiene una incógnita que en este caso para que se cumpla para que se cumpla esto y bueno gráficamente ¿qué es lo que sucedió? vamos a ver se va a ver un poquito más claro aquí tenemos el primer par lo voy a poner antes antes del cambio o con i igual a 10% tenía una i s y una l m la i s no cambió en los dos casos de 600 menos 400 i y la l m es así cambió en este caso tienen 550 más 100 i perdón y es igual 550 más 100 i y después del cambio o con i es igual a 20% tienen una i s que como comentamos esa no cambió y una l m la l m en este caso ahora es y es igual a 500 más 100 i si ustedes aparten de aquí y la vuelven a introducir este 500 lo vuelven a igualar a a a esta demanda van a tener que es 500 más 100 i es igual a y por eso es la nueva esta es la nueva l m entonces gráficamente digamos con esto ya sea que pueden graficar o pueden calcular ahí donde intersecta por ejemplo aquí tienen este i y este y no vamos a empezar en el primer caso cuando i es igual a 0 ¿cuál es el valor de i? 600 ¿no? y luego después en este caso cuando está por aquí cuando i es igual a 0 la l m es igual a 550 ¿no? entonces vamos a poner que es 100 200 300 400 un poquito un poquito bien bien 200 200 así más o menos entonces van a tener por aquí el otro intercepto después ¿qué pasa cuando cuando y cuando y es igual a 0 ¿cuánto tiene que ser la i? para tener el otro intercepto de este lado de la i es sería 6 cuartos ¿no? 3 medios o 1.5 este es el 1 y este es el 2 por aquí entonces más o menos va esta gráfica la IS va a ser algo así esta es la la IS la voy a poner 0 y la LM pues digamos para que encontremos el intercepto en la Y estaría acá por lo negativo ¿no? pero vamos a la voy a dibujar ahí medio mal ustedes la pueden le pueden dar le podrían dar valores vamos a pensar que es algo así donde esto es 550 esto es 500 y luego después en el segundo caso la IS digamos este IS 0 es igual a S1 porque no cambió o sea esta es lo mismo que esta ¿no? o sea sigue siendo válida esta misma curva pero en el segundo caso ahora tenemos que la LM es igual a 500 más 100Y entonces cuando Y es igual a 0 la Y va a ser igual a 500 entonces van a tener una curva que es paralela a esta pero digamos desplazada con el nuevo este nuevo intercepto así esta va a ser la nueva ahí creo creo que alguien si me hizo esta gráfica casi nadie hizo la gráfica nada más resolvieron pero casi pocas personas hicieron la gráfica pero por ahí si hubo alguien que la hizo muy similar a esta que le estoy presentando y si se fijan aquí van a tener los nuevos equilibrios ¿no? por ejemplo en este caso por aquí este es 560 que era aquí el equilibrio era teníamos que era 560 y 10% y en este caso el segundo era 520 y 20% ¿no? esos eran nuevos niveles de equilibrio para Y para Y después del cambio y si se fijan aquí más o menos coincide con este 520 ya si lo hiciéramos más exacto pues se daría ¿no? y si igual si graficáramos correctamente pues aquí este de aquí este de aquí tiene que ser 20% y este de aquí tiene que ser 10% ¿sí? ¿y qué es lo que pasó? bueno se desplazó la LM hacia hacia la izquierda ¿no? en 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 este en este escenario no sé si hay alguna duda en este en este problema esta sería la gráfica y el nuevo equilibrio ¿todo bien? sí todo bien ese es A y este es B bueno entonces este era el segundo problema y el tercer ya digamos ya llegando al tercero que es el que comentamos que 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 la mayoría o faltó algo de tiempo o hubo duda vamos a a realizar yo creo que la la principal duda es que les di les di cosas de más y muchas veces también así les va a pasar en los problemas ustedes tienen que saber qué de los que qué de los que les dan es lo que realmente ocupan y que no que no les están digamos que solamente lo tienen que tienen de referencia y que realmente ocupan de cada problema entonces aquí en primera instancia les di les decía pues utilizando el modelo ciclos económicos reales encuentra que el componente cíclico del logaritmo natural de la producción sigue un proceso autoregresivo de segundo orden o sea les daba este proceso que es el que sigue ese componente cíclico del logaritmo natural de la producción y digamos aquí les daba la descripción es decir que depende de los dos valores previos de la serie y un error una innovación o perturbación aleatoria y aquí se los ponía de esta forma para que ustedes ligaran que aquí digamos los choques o las afectaciones adicionales van a entrar aquí sobre los errores para que ustedes supieran cómo introducir después el choque que viene más adelante entonces les daba estos dos dos elementos para que ustedes supieran de dónde vienen los parámetros les decía pues el parámetro alfa bueno aquí no se se pasó en el examen si viene el parámetro alfa proviene de la función de producción es decir y decíamos que ustedes me comentaban que interpretaban normalmente las funciones Scott Douglas como la proporción de ese insumo en el proceso productivo entonces alfa en este caso o uno menos alfa es la proporción de unidades efectivas de trabajo que se utilizan en la producción y k o alfa es la proporción de capital en lo que se utiliza en este proceso productivo y el parámetro ro decíamos que correspondía a la persistencia de los choques tecnológicos y eso proviene si nos recordamos del modelo decíamos que el comportamiento cíclico del logaritmo natural de la tecnología o digamos cómo cómo cambia la tecnología en el tiempo digamos cómo cambia el componente cíclico de la tecnología en el tiempo estaba dado por un proceso autoregresivo de orden 1 donde roa era decíamos un parámetro que nos medía la persistencia de los choques a medida que este roo se acerca a cero pues los choques son cortos digamos rápido hay afectaciones digamos esta es la tendencia decíamos que un choque entre roo sea más pequeño pues afecta pero rápidamente vuelve vuelve la tendencia y en el caso de roo es mayor pues vamos a tender a ver esto donde tarda más en volver a la tendencia ante un choque y se mueve entre menos 1 y 1 donde si es menos 1 pues va a ser como este caso donde va alternando el signo y si es positivo pues va a tener el mismo signo que el choque pero estas dos estas dos cosas solamente se las daba de referencia y digamos que solamente les iba a servir para el último inciso donde había que ver qué pasaba si el parámetro alfa se mueve para toda la primera parte solamente iban a trabajar con esto de aquí con el componente cíclico del logaritmo natural de la producción entonces el problema digamos de la primera parte empezaba a partir de aquí les daba la condición inicial para que no tuvieran problema al empezar a simular este choque decía que al principio la serie se encontraba sobre su tendencia o que y tilde es igual a cero y decíamos que esto es equivalente que está la tendencia porque si esto es el cero representa que la serie está aquí y como está son desviaciones con respecto a la tendencia esta serie pues si es cero quiere decir que es igual a la línea igual a la tendencia en ese punto de la serie entonces dice la economía recibe un choque tecnológico algo que algunos equivocaron es que lo pusieron positivo en ese caso les comentaba que es negativo entonces el choque es de menos 2 en el primer periodo o sea en t igual a 1 y le decía que ustedes podían observar la serie por 8 periodos o sea tenían la serie desde t igual a 1 hasta t igual a 8 y además ya les daba los parámetros decía pues alfa es un tercio y ro alfa es igual a un medio entonces en lo primero en el primer inciso les pedía que calcularan el efecto del choque para los 8 periodos y les decía que pues podían utilizar la calculadora porque son hay varias operaciones y les pedía realizar la gráfica y también identificar donde digamos en cuáles de esos 8 periodos pues la serie está más hacia abajo porque es un choque negativo en cuál punto alcanza su mínimo ¿sí? entonces ¿qué tenían que hacer aquí? lo podían hacer de varias formas podían empezar vamos a poner aquí recordar que y t es igual a alfa más ro alfa y t menos 1 menos ro perdón alfa ro alfa y esto era 1 menos alfa y a t este es el es el componente cíclico con el que iban a trabajar entonces ustedes quieren simular qué pasa con esta serie por 8 periodos lo podían hacer en términos matriciales no